Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, amigos y amigas, como bien podéis ver en el título del vídeo hoy, venimos a ver todos los cambios de balance, tanto feos como rarefeos, que se vienen en este caso para esta nueva temporada North Star. Así que bueno, ya lo sabéis, en este caso os agradece muchísimo un like, una suscripción que es totalmente gratis. Y por supuesto, aparte de este vídeo, se viene todo lo relacionado, en este caso, el día de hoy lo vas a tener en el canal sobre North Star. Así que como digo, no me voy a entender más, dejadme abajo en los comentarios vuestro punto de vista sobre todos los cambios que se vienen para esta nueva temporada. Principalmente vamos a empezar con todos los nerfeos que se vienen para esta nueva temporada, luego iremos con los buceos y pequeños rework que le han hecho algunos personajes, y luego nos iremos a pequeños cambios que se han hecho en una partida normal y corriente de R6. Como primer nerfeo en este caso, vamos a hablar de los cristales de mira, maestro y de la cámara blindada. Efectivamente, amigos y amigas, lo que se filtró en su día, que le iban a nerfear a mira, efectivamente se viene para esta nueva temporada North Star. Que bueno, como bien estáis viendo ahora mismo, literalmente pues ahora, con un ataque cuerpo a cuerpo, consigues que la mira se te quede de esta manera. Por supuesto, en este caso, si rompes la mira, se va el cristal y se convierte pues como estaba antes. Pero sí que es cierto que este nerfeo, la verdad que es un nerf importante para este personaje. Hablando de cristales, también le han hecho el mismo nerf calcado, literalmente, a la habilidad de maestro. Como bien, estáis viendo, en este caso, la cámara de maestro. Aquí se ve normal y corriente, pero claro, cuando tú le pegas un ataque cuerpo a cuerpo, así es como se vería la habilidad. Efectivamente, el cristal también se lo jodes, como también pasa en este caso con mira. Y claro, en este caso, ¿qué pasa con maestro? Porque realmente el maestro siempre se ha podido abrir. Efectivamente, tú lo puedes abrir y el maestro sigue estando igual. Pero claro, la habilidad de maestro siempre ha sido una habilidad antibalas, que en este caso el cristal no lo puedes romper o no puedes romper la habilidad con balas cuando el cristal está cerrado. Pero cuando el cristal de la habilidad está descubierto, es una habilidad que se puede romper muy, pero que muy fácil, de cualquier manera. Entonces sí, si te jode en el cristal, puedes escuchar, puedes espotear, pero realmente no puedes ver. Si quieres ver, necesitas abrir el cristal, cosa que en este caso te puede joder bastante a la hora y que te puedan romper muy fácil la habilidad. Como tercer nerfeo, en este caso tendríamos algo parecido con la cámara blindada. No sé qué le ha pasado a Ubisoft con el tema de los cristales, pero se han cargado a maestro, se han cargado a mira y se han cargado a la cámara blindada. Que a ver, para compensar un poquito el nerfeo que le han hecho a la cámara blindada, ahora la cámara blindada puede disparar una peng como Thatcher. Aparte es de manera infinita, tiene un cooldown de aproximadamente unos 10 segundos, pero sí, en este caso la cámara blindada, como podéis ver, se puede rotar, cosa que antes no se podía. Y aparte, como bien estáis viendo, tiene como una pequeña mira, que en este caso se disparas. Efectivamente, es como una peng, en este caso como Thatcher. Así que para compensar este nerf que le han hecho a la cámara blindada, tú ahora la puedes rotar y aparte puedes disparar una peng como Thatcher, pero ahora siendo defensor. Y lo del cristal es básicamente lo mismo que hemos visto con mira y con maestro. Básicamente le das con un ataque cuerpo a cuerpo y como digo, se quedaría el cristal así. Si quieres romper la cámara, como digo, básicamente te vienes aquí al lateral y la rompes como siempre. Como siguiente cambio, en este caso actuaría como un nerfeo, tendríamos el nerfeo a Melusi, sí. El nerfeo que como digo, se comentó en la presentación del año 6, como digo, vendría para esta nueva temporada North Star. Efectivamente, como bien estáis viendo, la habilidad de Melusi, el Banshee de Melusi, pierde el antibalas. Cuando un atacante, en este caso, entre en la distancia de esta habilidad, el Banshee de Melusi se abrirá como una flor y como digo, lo podrás romper de cualquier manera. Tanto por balas, por un cuchillazo, etcétera, etcétera. Pero bueno, como bien podéis ver, en este caso, si nadie entra en este campo, por así decirlo, que tiene esta habilidad, el Banshee de Melusi es como que se queda apagado. Y como digo, realmente sigue teniendo como ese antibalas, la verdad, pero que bueno, que no tiene ningún tipo de sentido, porque en este caso, cuando entre un atacante en la distancia de esta habilidad, como digo, pierde ese antibalas. Así que no tiene mucho sentido. También una cosa que han parcheado, en este caso, va destinado para esa gente que literalmente han corregido, por así decirlo, el tema de los agujeros de bala. Como bien, estáis viendo aquí, ya no podéis mirar a través de un agujero de bala de cualquier arma. Así que como digo, bueno, este cambio va destinado para la gente que la verdad que son unos cerdos de cuidado. Así que bueno, sinceramente, de este vídeo, yo creo que este parche, este pequeño detalle, ¿no? De corregir, en este caso, los agujeros de bala con cualquier arma, la verdad que está bastante, bastante guapo. Y como digo, esto lo tendríamos para esta nueva temporada North Star. Nos vamos, en este caso, al apartado de los buceos. En este caso, le han hecho un pequeño cambio a Smoke, que la verdad, que mola muchísimo. Y la verdad que es una cosa que llevamos pidiendo durante muchísimo, muchísimo tiempo. Y como digo, en esta nueva temporada, lo vamos a tener. Como bien, estáis viendo aquí, en este caso, han cambiado un poquito la habilidad de Smoke. Como bien, estáis viendo ya, en este caso, es como que le han cambiado un poquito el color. Aparte, el sonido de la habilidad es distinto al que teníamos antes. Y también una cosa a lo que me refería antes, de que los llevábamos pidiendo muchísimo tiempo, es que ya la habilidad de Smoke no traspasa, por así decirlo, paredes, ni techos, ni nada. Simplemente, como digo, como bien estáis viendo aquí, la habilidad donde la tires es donde se quedará. No traspasará ni suelos, ni techos, nada por el estilo. Y también una cosa más que le han hecho a esta habilidad es que desde el primer momento te quita la misma vida hasta el final. Antes, el humo de Smoke te empezaba a quitar menos vida y ya te iba subiendo, en este caso, te iba quitando más. Ahora, literalmente, te quita desde principio a fin el mismo tipo de vida. Así que, como digo, es el único buff que tenemos para un personaje en esta temporada North Star. Y que, como digo, la verdad que está bastante, bastante bien. Y ya, para finalizar este vídeo, faltarían dos cosas que, la verdad, que han puesto para una partida normal y corriente de R6. En este caso, han quitado, por así decirlo, los cadáveres en una partida normal y corriente. Y ahora, cuando muere, en este caso, un enemigo o un aliado, como digo, te sale el icono del personaje. Que, la verdad, que eso me ha gustado bastante. Eso están en otro tipo de juegos y la verdad que me moló muchísimo porque es como que te limpia muchísimo la imagen, ¿no? Y es como que te facilita muchísimo más la información de cuando muere una persona o cuando no. Y ya, para terminar, en este caso, han metido nuevos estilos de repetición. Tenemos, en este caso, la primera cámara que es donde nosotros veríamos cómo se cae nuestro cuerpo al suelo. La segunda es la repetición que, en este caso, se da desde el punto de vista, en este caso, de la persona que nos ha matado. Y ya, como tercera cámara de repetición, tendríamos la cámara donde podríamos controlar tanto drones y, en este caso, dispositivos en defensa cuando seamos defensores. Que, la verdad, que eso está súper cheto porque, en este caso, siendo atacante, puedes controlar los dos drones o el drone que te quede vivo. Utilizarlo para dar información a tu equipo y, en este caso, como defensor, utilizar tu habilidad que, en este caso, no esté destruida. Así que sí, gente, en este caso, todo esto serían todos los cambios de balance que vienen para esta temporada North Star. Dejadme abajo en los comentarios qué pensáis, qué opináis en base a todos estos bufeos, nerfeos, cambios que se vienen para una partida normal y corriente de L6. Recordaros, en este caso, que hoy, día 23, se viene toda la información con todo lo nuevo que viene para North Star. En este caso, jugando con el nuevo personaje, jugando o enseñando el mapa de Isabela. Y más vídeos que, la verdad, que está muy, pero que muy guapo, sí que recomiendo que les echéis un vistazo. La verdad que, bueno, dar mi opinión sobre el tema de los cambios, sinceramente, los cambios que, por así decirlo, no me gustan que vengan. En este caso, para esta temporada o que simplemente estén en el juego, son básicamente los nerfeos que le han hecho a los cristales, tanto a Mira Maestro como a la Cámara Blindada. Y también el nerfeo que, en este caso, le han hecho a Melushi. Me parecen nerfeos que, la verdad, que son totalmente innecesarios y no creo que deberían estar en el juego para mi punto de vista. Pero, claro, veremos a ver cómo lo acaba aceptando la gente, veremos a ver si esto le acaba gustando o no a la gente de más. Así que, ahora sí que sí, toca despedirme. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabes que un like, un like y una suscripción se agradece muchísimo. Activar la campanita para que os notifique todos los vídeos que van subiendo estos días sobre esta nueva temporada. Un placer, como siempre, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!